Hola, mi nombre es Nancy Alvarado, soy doctora en química académica del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile. A continuación vamos a realizar un experimento. Vamos a utilizar bicarbonato, vinagre y un globo. Juntaremos el vinagre y el bicarbonato en una botella y adaptaremos el globo en la boca de la botella. ¿Qué crees que pasará? Lo primero es plantear la hipótesis. Nuestra hipótesis será que el globo se va a inflar. Veamos qué pasa. Y sí, el globo se infló. Comprobamos nuestra hipótesis. Pero, ¿por qué se infló el globo? Porque el vinagre es un ácido llamado ácido acético que al estar en contacto con bicarbonato genera una reacción química. Dentro de los productos de esta reacción química se encuentra el dióxido de carbono, el CO2, un gas. Es este gas el responsable de que nuestro globo se haya inflado. Espero que les haya gustado y nos encontramos en otro vídeo.